Un hombre de apellido Ríos estará siete años en prisión por el delito de robo agravado, según una sentencia del Tribunal de Flagrancia de Pérez Celedón. El hecho se dio el 6 de junio de 2023 en horas de la noche cuando el imputado, junto a otra persona con la intención de sustraer bienes ajenos, se presentaron a bordo de una motocicleta a una pizzería ubicada en San Isidro del general. En apariencia, el imputado ingresó de manera violenta al local comercial portando un arma de fuego, amenazando a las personas que se encontraban en el sitio al apuntarlas con dicha arma. Luego abordó a la cajera y de inmediato le arrebató el teléfono celular, la amenazó y sustrajo de la caja registradora el dinero en efectivo. Según los datos suministrados por las autoridades, al parecer el hombre también se dirigió a la mesa donde estaba una ofendida, la cual estaba con su pareja y tres hijos menores de edad. Luego apuntó con el arma a pocos centímetros del pecho de la hija menor de nueve años. Al mismo tiempo, les gritó que le entregaran los teléfonos celulares. Una vez con los objetos sustraídos en su poder, el imputado salió del local comercial, donde lo estaban esperando la otra persona y ambos se retiraron del sitio. Estas personas fueron detenidas momentos después.